en una cárcel por eso es que el hijo saca mi alma de la cárcel porque en la próxima dimensión de adoración en la próxima dimensión de adoración algo más lo que pasa es que hay gente alabados a Dios que no ha entrado en esas dimensiones de adoración hacen ruido pero no solamente el ruido es un ruido que te lleva a otras dimensiones celestial tú sabes por qué te digo esto porque después de eso antes de soltar esta malanga dile a alguien que eso no es introducción ahora es que vamos para el mensaje después de eso mira lo que dice la Biblia la Biblia dice en el libro del primero de Samuel capítulo 22 David se fue negar y huyó a la cueva de Adulán cuando su hermano y el resto de la familia se enteraron fueron allí a verlo además se le unieron muchos otros que estaban en apuro cargados, con deuda y en amargura parece que el pastor nada más me entendió aquí porque lo que pasa es que hay momentos que cuando estamos en aflicción esa aflicción se le pega a otros alabados a Dios pero había un hombre que tenía que salir de la cueva a ese hombre salir de la cueva regíme la Biblia que de esa cosa salieron los mejores parientes los mejores guerreros de la vida la preparación es mi cueva pero mi propósito es ser un guerrero hay gente que se cree que su propósito es la prueba esa es tu preparación tocate alguien y dile esa es tu preparación tu propósito no es la cosa mira esto el profeta de Dios el profeta de Dios es un mensajero estoy predicando bajo el tema portadores el profeta es un portador el pastor es un portador Jonathan Nusson es un portador tú eres un portador aleluya y tú sabes que leía sobre el portador yo leí un comentario yo voy a escuchar esto que decía que en la iglesia hay muchos productores y pocos portadores y yo decía y yo decía ¿cómo que productores y portadores? si el que produce está para bien y más abajo veía que decía en letras chiquitas el productor crea sus propios deseos y sus propias cosas más el que porta lleva y carga algo que no le pertenece alabado sea Dios hay gente aleluya productora porque hacen y hacen y desean y llevan a cabo lo que ellos quieren va a ser el que es portador hace lo que Dios le dice hace lo que Dios le dice el productor se deja llamar por sus emociones pero el profeta el portador hace lo que el Espíritu le dice aleluya Señor vamos vamos entonces me llama la atención porque dice el profeta no recibe crédito por el contenido su papel es solo de entrega el carga lo manifestado por otro tú sabes porque el profeta el portador aleluya tiene que ser responsable tú sabes porque porque lo que lleva no le pertenece a él estoy hablando con gente que Dios le dio una promesa estoy hablando con gente que Dios le dio una palabra alabado sea Dios y cuando Dios te dice eres portador es porque tienes que llevar algo que no te pertenece cuando tú llevas algo que no te pertenece tú entiendes que ese algo tiene que llegar a su propósito si Jonathan me dice yo necesito que tú cojas el piano y lo lleves a la iglesia que queda en la bichina yo tengo que coger el piano y ser portador y preocuparme para que ese piano llegue porque allí hay una iglesia que está esperando el piano alabado sea Dios cuando mueres portador allá afuera hay alguien que está esperando que lo saque que lo saque de la cárcel que lo saque de la cárcel que lo saque cuando Dios crea al hombre y a la mujer en su propia imagen nos convertimos en portadores de esa imagen no es nuestra escucha lo que dice este comentarista no es nuestra sino que es prestada por eso que después de mi proceso yo entendí en esta vida porque a veces tenemos que chocar para entender que todo lo que tenemos es prestado alabado sea Dios y entonces lo que yo aprendí yo quiero que tú lo aprendas conmigo en esta hermosa hora alabado sea Dios no te puedes dejar de llevar por los afanes de la vida los afanes de la vida te pueden llevar a la destrucción mas el Espíritu te lleva a su propósito alabado sea Dios que buscando gente que se deje llevar por lo que sus ojos están viendo y comiencen a hacer lo que el Espíritu le está mandando aleluya cuando este hombre escucha esto Jonathan te va a gustar esto Paulín te va a gustar esto escucha esto cuando este hombre se levantó de allí le leí de ese libro de Samuel que estaba en pastor todos angustianos afligidos juntamente con él pero así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres de allí se dirigió a Mispa diga conmigo Mispa 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 yo no sé por qué me bajo si tengo que leer alabado estamos en vivo como decía la pastora ahorita esto pasa aquí en la hora Mispa me llama la atención el significado de Mispa Mispa significa torre de vigilancia torre de vigilancia ahora ahora la palabra me remonta gloria a Dios y usted dice que tiene que ver todo esto con el libro de Hechos te estoy hablando que necesitamos una iglesia que comience a libertar su alma para que entonces su adoración pueda llegar a otro nivel ahora bien luego que tú eres libre alabamos a Dios ahora te estoy hablando de lo que vas a aportar lo que tú cuentas no es nada más y nada menos que presencia me llama la atención porque Mispa es torre de vigilancia y dice la Biblia que cuando estaban allí todos unánime juntos de repente comenzó un ruido un estruendo diga conmigo ruido ruido y en ese ruido a estos músicos sí que se dejan usar a mano ruido 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 oye Frankie tú todavía tienes el sincero ese que tú usabas por ahí yo me acuerdo de eso búscalo 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 que aquí vamos a hacer algo es que el que me desconoce sabe que es dramático y eso gózate más y vamos otra vez vamos arriba Jonathan la Biblia dice sigue 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 la Biblia dice que había un sacerdote que era encargado de entrar a la presencia si el sacerdote entraba en pecado impuro las campanas dejaban de sonar pero si las campanas sonaban era que todavía estaba vivo alabado sea Dios y había gente y había gente esperando que la campana dejara de sonar cuando la gente decía todo día suena todo día suena todo día suena que el que está el que está el que está no hay que sacar el que está vivo no hay que sacar los muertos no hay que sacar los corazones porque yo escucho que todavía las campanas están sonando cuando las campanas cuando la campana suena están dándolas en él que esperanza de vida todavía está aportando gloria todavía está aportando gloria estoy hablando con alguien quien se va a acabar burra vacay tranqui todavía cuando la campana todavía todavía hace rato estaban esperando jarrarte por la zona y sacarte pero yo estoy hablando con gente que todavía su campanita aunque sea bajito pero está sobranto ruta de un toleva sin para la paz bajito pero suena suena sin robo suena que gloria pasa a ti Dios mío es que hay gente que profetiza tu muerte y lo que no saben es que las campanas alabamos a Dios estaban agarrados del sacerdote cuya taja de las campanas estaban cosidas sus vestiduras tú sabes que es lo que pasa que Dios levantó una iglesia que está agarrado de él el sacerdote mayor para que sigamos sonando y cuando nos quedamos los residenciales nos dejamos los lugares donde hay necesidad donde hay necesidad ruidinos 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 que eran cocidas de tal manera que esas campanas siguieran haciendo frutusión alabamos a mí cuando tú estás agarrado del sacerdote por más que suene por más que suene por más que se levanten las tempestades tú estás agarrado y tú sigues haciendo ruido 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 la biblia dice en Ezequiel capítulo 3 verso 17 Ezequiel Ezequiel atalaya aleluya aleluya para que tú des un mensaje aleluya ahora bien te dije que mispa significa torre de vigilancia ¿cuántos están todavía conmigo? ahora bien cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice te he puesto como atalaya la gente los considera como mensajeros la gente los considera como alguien que lleva el mensaje pero yo te voy a dar una asignación en esta tarde cuando tú salgas de aquí para que entiendas el significado búscalo conmigo por la tarde y vas a entender esta porción bíblica atalaya no solamente significa mensajero cuando tú buscas atalaya atalaya significa torre elevada en la que se puede observar en gran extensión y Dios le estaba diciendo yo te he puesto como atalaya yo te he puesto como una torre grande fuerte elevada por eso era que sobre las torres se trepaban los centinelas los centinelas eran los que se dejaban en la torre a tocar la trompeta y dejar saber que venía guerra hoy Dios te va a usar como torre para colocar el Espíritu de Dios sobre ti alabado sea Dios y llevar una palabra propósito tú sabes la semejanza de todo esto que atalaya haciendo torre alabado salió fuerte y elevado era donde se trepaba no se treba ahora bien cuando lo vamos a hecho dice versiones que el Espíritu se colocó sobre alabado sea Dios el Espíritu no se preocupe por el salvado alabado sea Dios nos los quitamos también si quiere con el amor o sea el Espíritu se colocó sobre quién sobre ellos vamos bueno tú sabes algo pastor quien hizo este altar usted con ayuda ¿verdad? el pastor hizo este altar con ayuda pero lo que hicieron es este altar saben y entienden que lo tuvieron que hacer con la capacidad de aguantar este peso vamos de aguantar el peso de la batería de aguantar el peso de la pastora alabado sea Dios no estoy hablando de boluda estoy hablando de que cuando el pastor lo hizo el pastor sabía que tenía que poner en los paneles palos cruzados que hicieran resistencia ahora bien no todo el mundo puede cargar gloria y presencia porque todavía no han creado una plataforma firme en la cual el espíritu se pueda colocar por eso es que cuando usas trató de romper el arca del plato cayó muerto porque hay gente que todavía espiritualmente no tiene la plataforma estoy hablando con gente que hoy va a ser plataforma si no la tiene ala si no 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 no